Bienvenidos a localidades 360 Chile. Acompáñanos en otra gran aventura que nos brinda la tecnología de hoy. En unos breves minutos daremos un recorrido por Playa Las Conchitas ubicada en el Quisco, comuna que pertenece a la región de Valparaíso, Chile. Déjanos tu like, comparte y comenta, oprime el botón de seguir, también nos encontrarás en YouTube, suscríbete y activa la campanita, así cada vez que suba un video, te llegará una notificación y no te perderás ningún contenido. La Playa Las Conchitas Es una playa ubicada en el Quisco, una comuna de la región de Valparaíso, Chile. La playa es conocida por su belleza natural y tranquilidad. Según la historia del Quisco, la playa podría tener rocas de origen volcánico generadas en arcos volcánicos muy antiguos que existieron cercanos a la costa chilena hace 150 a 250 millones de años en el pasado. Además, se cree que en la playa hay una misteriosa huella de pie en una roca elevada. En caso de tratarse realmente de la representación de una huella humana, sería una prueba más de la existencia en la costa central chilena, especialmente en lugares como Rocas de Santo Domingo, Punta de Tralca y el Quisco. Una cultura de gran antigüedad. La Playa Las Conchitas 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!